La albahaca, planta dichosa, que aporta mucha suerte. La albahaca, conocida como una planta dichosa en muchas culturas, es famosa por sus propiedades esotéricas y su capacidad para atraer suerte y prosperidad. Esta planta aromática, además de ser un ingrediente culinario popular, se ha utilizado durante siglos en prácticas espirituales y rituales. Vamos a explorar las propiedades místicas de la albahaca y cómo puedes utilizarla para atraer suerte. Propiedades esotéricas de la albahaca Atracción de la buena suerte Se cree que la albahaca atrae la buena suerte, especialmente en negocios y empresas. Protección y limpieza La albahaca también se utiliza para la protección contra energías negativas y la limpieza espiritual. Amor y armonía Además de la suerte, se asocia con el fomento del amor y la armonía en relaciones personales. Prosperidad y abundancia Muchas tradiciones consideran que la albahaca favorece la prosperidad y la abundancia económica. Cómo usar la albahaca para atraer suerte Riego de albahaca para negocios Prepara una infusión con hojas frescas de albahaca. Una vez fría, usa esta agua para limpiar o rociar en tu lugar de trabajo o negocio para atraer la buena fortuna. Bolsitas de albahaca para la suerte personal Coloca hojas secas de albahaca en pequeñas bolsitas de tela y llévalas contigo en tu bolso o cartera para atraer suerte en tus actividades diarias. Plantar albahaca en casa Tener una planta de albahaca en casa no solo es útil para la cocina, sino que también sirve como un talismán viviente que atrae energías positivas y suerte. Baños de limpieza con albahaca Guiúese una infusión de albahaca en tus baños de limpieza para purificar tu aura y atraer vibraciones positivas. Albahaca en la cocina Incorporar la albahaca en tus comidas puede ser una forma simbólica de nutrir la suerte y la prosperidad en tu vida. Aceite esencial de albahaca El aceite esencial de albahaca puede ser difundido en tu hogar o lugar de trabajo para crear un ambiente propicio para la buena suerte y el éxito. Mejor momento para practicar rituales con albahaca Los rituales con albahaca pueden realizarse en cualquier momento, pero para maximizar su efecto, podrías considerar hacerlo en días soleados o en fases de luna creciente, asociados con el crecimiento y la expansión. Asegúrate de no tener alergias a esta planta antes de usarla en prácticas esotéricas. Como con todas las prácticas espirituales, la intención y la fe son claves para su efectividad. La albahaca, con su aroma fresco y sus cualidades esotéricas, es una planta maravillosa para incorporar en tu vida cotidiana, tanto en la cocina como en prácticas espirituales, para atraer suerte, protección y prosperidad. La albahaca es una planta maravillosa, conocida no solo por su aroma y sabor en la cocina, sino también por su capacidad de atraer suerte, prosperidad y energías positivas. Si has descubierto algo nuevo sobre la albahaca o te has sentido inspirado para integrarla en tu vida espiritual y cotidiana, hagamos que más personas conozcan su poder. Si te ha encantado aprender sobre los beneficios espirituales de la albahaca, muestra tu apoyo dándole me gusta a este video y compartiéndolo con aquellos que crees que también lo disfrutarán. Y, por supuesto, si tienes tus propias experiencias, rituales o historias relacionadas con la albahaca, queremos escucharlas. Deja tu comentario abajo para compartir cómo esta planta ha influenciado tu vida. Tus historias y prácticas personales pueden ser una gran inspiración para otros, así que no dudes en enriquecer nuestra comunidad con tus aportes. Esperamos tus comentarios con entusiasmo.